Así no es la vida, cuarto unipersonal de Alfredo Grande Yo soy Alfredo Grande, soy psiquiatra, psicoanalista, comparativista, pero acá soy actor Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, por mi reputísima culpa Es mi cuarto unipersonal, realmente una gran alegría poder haberlo hecho durante un poquito más de dos meses Y con un equipo de gente realmente, de compañeros, de militancia, Fernando Tebelli, Niren Tinori, mi hijo Federico, Sebastián, Rafa, que es el director Sergio Echeverri en el sonido, bueno, la gente de la CLAC, que es un lugar mágico para mí Entonces, mi tía, la delquiciada, me decía que mi ángel de la cuerda toca siempre conmigo Entonces, si está siempre conmigo, cuando me voy a dormir también Y no era justo, y tenía ganas muy grandes, entonces me ponía al costadito de la cama Para que pudiera dormir bien Me despertaba y yo un desastre Y entonces, no sé dónde lo leí Sí, sí fue Nietzsche Sí, sí fue Nietzsche No sé, no lo leí Dios ha muerto Y eso me permitió dormir a pata suelta Pero no fue, no fue más que mi reverencia Estamos muy cansados Muy cansados El título es un poco el resumen Así no es la vida, ¿no? Es un título que trata de enfrentar una... El así es la vida Un instituido de muchas décadas Una película que había hecho Enrique Muño y Elías Alipi Y que el así es la vida era el equivalente de no hay otras, lo que hay, ¿no? Un poco el conformismo Y bueno, realmente en un momento dado, los ensayos, se me ocurrió que bueno Que lo más claro de así no es la vida, bueno, es el tema del hambre Una vida con hambre, no, no, no es la vida que queremos Y bueno, finalmente esa consigna logró su realización escénica Hay un momento de la obra que es donde se produce un quiebre, ¿no? Pasa a otro nivel Con un público que ya está, digamos, bastante entregado por el humor, los chistes, ¿no? El humor es el gran lubricante Hay dos lubricantes, el dinero y el humor, ¿no? En este caso usamos el humor Y escuchemos una cosa Nosotros acá tenemos una canción muy importante Que no sé si se canta en tu planeta Ah, ¿no? No se canta ¿Y qué canción cantan allá? Antes nunca estuve así enamorado No se canta Ah, no, no ¿Qué es eso? ¿De qué planta venís? En realidad, yo creo que esto ha sido también un poco de teatro experimento, ¿no? Es decir, hay cosas que funcionan más, cosas que funcionan menos Y cosas que a mí me quedan más y otras que me quedan menos Finalmente, después de dos meses, hay como una cuestión ya más estable Pero siempre meto algunas cuestiones de actualidad Alguna gente ha venido dos veces y agradece ciertos cambios Y en ese sentido, bueno, realmente estamos todos contentos de esto Que por supuesto no es mi profesión O sí, no sé No sé cómo seguirá Y como bien decís, ¿no? Realmente sí El tema del hambre es un crimen Se constituye en algo así como el desenlace Diría ideológico de la propuesta, ¿no? Es decir, que lo tiene Pero que no lo tiene en el sentido de que no es un discurso Aunque en cierto sentido también lo es Es un hecho escénico Es un pequeño acontecimiento Y creo que en ese sentido ha funcionado Es la magia del teatro El teatro es el público El público que lo ve Se siente al público Tanto en la carcajada Como en la tensión, en los comentarios Pero en general la obra, bueno Hace todo un ciclo Es muy importante cómo se siente al público Y cómo el público responde Y desde ahí yo me afirmo, obviamente, ¿no? Bueno, es la magia del teatro Y frente al cine, obviamente O a la pintura, o a la música Que uno puede tocar algo sin nadie presente El teatro sin público no es el público Esa obsesión La terminaste con la misma persona En el mundo de la misma cama Era mucho Todo público demasiado ¿Quién inventó la cama matrimonial? Un sádico Encima que no pasaba nada Un tiempo dormido Yo tenía una obsesión Nadie me iba a dormir Mi tía psicótica ni vos ¿Qué tiene con mis mañones? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!